Bueno, Jeremy, bienvenido a Las Heras, un espectáculo excelente, la gente muy contenta. Bueno, muchas gracias, un saludo a mi mamá que me está mirando. Muchas gracias, sí, estuvimos acá haciendo el espectáculo con toda la gente. La señora está contenta, ¿no? ¿Está contenta? Mi compañera Nani que está ahí. Hicimos un espectáculo para todos los chicos en las vacaciones, esperamos que la hayan pasado bien. Ya hemos estado en Las Heras y nos trataron muy bien, así que volvimos porque nos encanta que nos traten bien. Contanos un poquito el espectáculo que brindaron. El espectáculo es de música, humor y juegos para toda la familia, para los chicos, para los grandes, para sacar ese niño que todos tenemos dentro. Hacemos una función con juegos, música, muy divertido para que todos puedan interactuar, cantar y jugar. Bueno, lo que se pudo ver muy participativo. En todo momento incentivaban para que los padres se den una mano y acompañen. Para que puedan sacar el niño que tienen adentro y pueden compartirlo con su hijo también, ¿no? Bueno, contanos. Me imagino muy contenta con el presente, con mucho trabajo y más aún en las vacaciones, ¿no? Sí, las vacaciones, el Día del Niño, pero todo el año en realidad estamos haciendo estos espectáculos y, bueno, muy contentos porque siempre tenemos una linda respuesta. ¿De dónde llegan? Somos de Lomas de Zamora, de Buenos Aires, de Lomas de Zamora. Bueno, andan por todos lados, me imagino, ¿no? Por todos lados, por todos lados, sí. Estamos en esta época paseando un montonazo, sí. ¿La segunda vez que vienen a Las Heras? La segunda vez acá, sí, 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 sí. Y ahora nos vamos a Villar. ¿Tienen alguna otra obra o solo esta? Tenemos varios espectáculos, tenemos varios, sí. Tenemos más de cinco espectáculos distintos, sí. Bueno, hoy la gente se reenganchó, la pasó muy bien por lo que pudimos ver. Bueno, bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que sí. Sí, muy linda respuesta y muy linda la gente, súper amable y participativa. Suerte, chicos, y bienvenidos nuevamente a Las Heras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Chao, muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.